El 27 del 11, en el Salón Parroquial, a las 18 horas, hay dos agrupaciones con representación, digamos, en Villa General del Grano, una de la Cámpora y otra de los Irrompibles, la Cámpora, todos conocen que es del kirchnerismo y los Irrompibles pertenece al radicalismo, hacen un encuentro conmemorando los 31 años de democracia. Y yo, desde ya que nosotros vamos a participar, desde la Unión Vecinal para la Victoria, yo como concejal voy a adherir también a esta convocatoria, y me parece muy importante, sobre todo porque esta convocatoria la están haciendo jóvenes que nacieron, digamos, con la democracia. Entonces me parece muy importante que estamos celebrando 30 años y quienes están empujando la organización de este evento justamente sean jóvenes que son producto de esta generación, digamos, naciente con esta nueva democracia. Así que el 27 del 11, entonces a las 18 horas, me parece una cita importante. ¿Invitados, referentes de cada agrupación? Los referentes que van a venir de cada agrupación son el dirigente Santoro, que pertenece a los Irrompibles, y la dirigente Gabriela Esteves, que es de la Cámpora. Así que ellos son los que van a disertar, pero, digamos, también están invitados, no estoy en organización, me han comentado, digamos, estoy haciendo una difusión, pero también están invitados otros dirigentes que también van a poder hablar, y el público también poder hablar, se arma, digamos, una charla-debate, digamos. Entonces, vamos a ver, vamos a ver.